... Estamos en Mercadolid, otro día, y ahora lo que queremos hacer es dedicarle un programa a la única fruta que se le podría dedicar un programa entero. ¿Y cuál es? ¿Estamos preparados? El plátano. Y lo que vamos a hacer en este programa es conocer, por un lado, a plátanos cuadrados, también a frutas mi capricho, y cómo no, aquí lo tenemos, a fruta viva, y queremos conocer las cámaras de maduración y exactamente cuánto tiempo tienen que estar, los grados, y por supuesto, para que nos lleguen así de bonitos, o incluso verdes, o las bananas, que también es interesante, o incluso un concepto nuevo que yo reconozco que no lo sabía, que es la mini banana. Vamos a verlo, la banana baby, para ser más exacto. Sí, buenos días, pues yo soy Ángel Vaca, el responsable de esta pequeña empresa, Fruta Viva, y ahora, si pasamos dentro, os enseño un poquito cómo funciona el tema del plátano. Como decíamos en el principio del programa, con los plátanos no es igual que con el resto de fruta, tiene un trabajo diferente, ¿verdad? Nosotros recibimos el plátano muy verde, muy verde, y necesitamos empezar a madurarlo con unas condiciones de humedad y temperaturas específicas. Podéis ver que es auténtica madera, o sea, está vivo, de acuerdo, pero necesitamos madurarlo. Los plátanos hay que cargarlos una semana, llegan a la semana siguiente y hacemos una previsión de ventas para la siguiente, con lo cual, desde que sale de Canarias hasta que los sacamos a la venta, pasan mínimo 12 días. Todo depende de la temperatura. Si se mantiene una temperatura de conservación de 12 grados, puede estar hasta un mes. En eso consiste nuestro trabajo, para sacar la fruta a punto todos los días, previamente tenemos que tener un planning de temperatura y humedad adecuado para que salga el día que nosotros queremos. Al inicio del reportaje veíamos lo que era eso de la banana baby, ¿verdad? Teníamos a José Antonio, que nos lo estaba contando, pues ahora vamos a ir con él para que nos hable un poquito de todo el negocio y para que nos hable exactamente de todo lo que hacen. Nos vamos ahora con Plátanos Cuadrado. Muy buenas. Me veis aquí colocando un poco los géneros. Yo trabajo sobre todo con fruterías, con la frutería de toda la vida. Con supermercados no trabajo absolutamente nada. Y bueno, vienen aquí los senderos, eligen el género que más les gusta. Pues aquí en el mercado llevamos desde que empezó, en el 97. Pues estas son las cámaras que uso para la maduración de los plátanos, que las controlamos con la temperatura. Para madurar los ponemos con algo de calor, 18-19 grados. Que maduramos, vamos madurando aquí la fruta. Y trabajo el plátano de Canarias y también trabajo pues la banana. Esta la tenemos con frío, suelo trabajar la banana de las antillas. También trabajamos productos latinos, pues algo del boniato, la batata morada, jengibre, guindillas, el plátano macho. También trabajamos esta variedad de banana, que es la banana baby. Tiene otras saborcillas, más amarilla, no tan blanco como el canario o la banana que solemos comercializar. Pues os voy a comentar una curiosidad del aguacate. La variedad hash, para poderlo comer bien, tiene que estar oscuro, negro. Y para saber que está bien por dentro, se le quita el tronco y si por dentro sale verde, es que está en su punto. Si ya sale más oscuro, ya está un poco pasado. Productos, pues sobre todo de Sudamérica. Estamos un poco con el tira y afloja de los precios siempre, pero bueno, es bonito. A mí por lo menos me gusta mucho. Y seguimos con nuestro especial de plátanos en Mercadolid, pero aquí en Mi Capricho no solo encontramos los plátanos, sino que también estamos encontrando las nueces, vamos a encontrar los melones y, como no, la sandía mini. Aquí lo tenemos. Hola, buenas, bienvenidos a Frutas Mi Capricho. Y bueno, vamos a pasar y os voy a enseñar un poco lo que hacemos aquí o a lo que nos dedicamos. El plátano viene verde desde Canarias y lo que hacemos aquí es ayudarle a que madure. En verano la gente le suele querer más verde, el plátano, y en invierno más amarillo. Según la temperatura exterior, la gente demanda un color u otro. Cierto es que vienen aquí colegios a visitarnos para ver las instalaciones y ver los procesos de maduración. Pues este plátano, por ejemplo, tiene ahora mismo un día de cámara nada más. Está, tú le ves aparentemente, está muy verde. Le quedan otros dos días, tres días, según el color que quiera o que demande el cliente. Cuando vienen los niños, les explico de cómo viene un plátano desde Canarias totalmente verde a el proceso después del proceso. Este es el ordenador desde el que controlo todas las temperaturas de las cámaras. Porque esto, los plátanos lo que tienen es que tienen que estar controlado al milímetro lo que es la temperatura. El rango de temperatura es muy corto. Bueno, ya nos despedimos desde Mercadolid. Y lo que está claro es que hay buen género. El mejor producto lo tenemos aquí en Mercadolid. Pero el buen ambiente que se respira es para tenerlo muy en cuenta. Nos despedimos y vamos a despedirnos como tiene que ser. Dándole un mordisco a la vida. ¡Chao! Dándole un mordisco a la vida.